¿Qué tal colega? Bienvenido. Una vez más vamos a tratar hoy un tema que tiene que ver con la marca. Y le estamos poniendo parte 1 porque en realidad no podemos hablar en pocos minutos sobre todo lo que significa el mundo del branding o construcción de la marca, de tu marca, la de tu empresa. Así que vamos a ir por parte tratándolo ya en este podcast. DIRCOM podés encontrar, tanto en Spotify, Apple Podcast o Google Podcast, podés encontrar varias entrevistas que ya le hemos hecho a distintos especialistas de este tema. Al final de este episodio voy a contarte cuáles son esas entrevistas y también voy a darte el dato de un libro de Editorial DIRCOM que se llama La Comunicación de las Marcas y que podés descargarlo de forma gratuita. Está hecha por profesionales de Iberoamérica, expertos en este tema. Y vas a poder tenerlo para leerlo en tu dispositivo móvil, tableta, celular o en el ordenador, computadora, computador. Vayas a donde vayas. Y de forma gratuita, como siempre, cumple Grupo DIRCOM trayendo materiales construidos por diferentes profesionales y sin costo para vos. Vamos rápido ya a lo que tiene que ver con la marca que tanto me lo han pedido y de hecho varios colegas de México, a quienes ya les estoy dando un saludo afectuoso porque son muy asiduos participantes del Podcast DIRCOM o de DIRCOM.TV, el canal del Grupo DIRCOM en YouTube. ¿Cómo darle valor a la marca parte 1? Bueno, a ver, pensemos, digamos que tu marca ya está hecha, ya la tenés. Entonces, digamos que la estás empezando a construir. Trato de hablar para un término medio de la audiencia porque puedo entender que hay principiantes absolutos o puedo entender que hay personas, colegas que ya son expertísimos en esto. Sería bueno que si todavía no empezaste tu negocio, si todavía no emprendió el camino tu empresa, cuando comiences a pensar sobre qué la va a identificar la marca, el logo, los colores, también te preguntes por qué ese nombre, cómo ese logo, de dónde estamos sacando estas ideas. ¿Estamos conociendo a nuestros públicos para llevar adelante este producto con esta identificación? Conocer las fortalezas y las debilidades. Imaginemos que ya tenés tu marca, que tu negocio ya lo emprendiste. No necesariamente si lo estás empezando. Si lo estabas empezando, poder hacerse estas preguntas. Si ya lo empezaste, nunca es tarde para pensar en la construcción constante, que es lo que debe tener una marca. No puedo crearla, estar de acuerdo con su nombre, con sus colores. Que después voy a profundizar el por qué necesito saber si estamos de acuerdo con todos estos atributos. Y después olvidarla, dejarla en el tiempo y dedicarme solo al producto y al servicio. La marca, la construcción de la marca, es un camino constante. Es permanente, periódico, donde yo tengo que seguir trabajando sobre ella. Tener claro que, a dónde apunta mi marca, qué va a ofrecer, qué identidad va a tener. Ahora vamos a ir tocando todos estos puntos. Nuestra marca, nuestra identificación, ya es concebida por los distintos públicos, por la sociedad, como un actor social más, que no se trata solo, igual estoy haciendo una introducción, ahora vamos punto por punto, no se trata solo del servicio y el producto, de la calidad del mismo, que debe ser perfecto, pero ya los distintos públicos, el servicio, la calidad, realmente, descuentan que es bueno. Sino también lo que se trata es de qué hace, qué aporta como actor social esta compañía, la marca, hacia la comunidad. Porque la ven como un actor social más. Y de a poco voy a ir dándote ideas o ir hablando de cómo agregarle valor a la marca. Pero empecemos con una reflexión básica de qué es el valor para con la marca en nuestro rubro, en el ambiente de la comunicación y cuando hablo de comunicación como paraguas, estoy insertando, agregando, poniendo por abajo a todas las demás, las relaciones públicas, la publicidad, el marketing, el mecenazgo, etc. ¿Qué le aporta? ¿Cómo se concibe el valor para la marca en nuestros públicos? Bueno, básicamente es la importancia que los productos y los servicios tienen, pero en el inconsciente, cuando digo los productos y los servicios, le sumamos todo lo que conlleva una marca, los atributos, lo tangible o lo intangible, los beneficios, las actitudes que tiene la marca. Todo esto, toda esta importancia que hay que darle y no debes olvidar, que está, que reside, que convive en el inconsciente colectivo de nuestros públicos. Lo que allí reside y que tiene como consecuencia, qué valor le dan a tu marca. Claro, que esa consecuencia que habita en el inconsciente de nuestros públicos, esa consecuencia proviene de una causa que es el trabajo que vos tenés que llevar adelante en el tiempo, con los años, y nunca olvidarte de esto, del branding, de la construcción de la marca, del aportarle día a día un cuidado o de resaltar sus ventajas. Vamos a ir viendo de a poquito esto. Entendiendo también que nuestros públicos han cambiado, el usuario, el cliente, el consumidor, el que compra, fue cambiando. Hay distintos paradigmas, tal vez, que van mutando. No pertenezco a la comunidad científica para decirte que hay un nuevo paradigma, pero sí que fue modificándose porque está a la vista. En ese sentido, si bien todavía siempre va a existir las compras, las personas, los públicos que compran por necesidad algún producto en particular, también hay una transición de esas compras por necesidad a lo que hoy está pasando, y mucho ya desde hace tiempo, las compras por deseo. Y también en este sentido, por desear un producto, un servicio, algo de una marca, no tanto por necesidad, sino por tenerla consigo, conmigo. Producto o consecuencia de la causa, que es el trabajo que se le hace a la construcción de la marca. Entender también que no se trata tanto de los costos o los precios que puedan llegar a tener los productos. Sino la adquisición de aquello por la adquisición misma. Y no por el cuánto vale, cuánto sale, cuánto cuesta. Y ahora te voy a profundizar más sobre esto. Pero esta transición de una a la otra tiene que ver, como te lo voy a decir durante todo este episodio del canal de YouTube en DIRCOM.TV o en el podcast DIRCOM, tiene que ver con la construcción, con la comunicación constante que uno hace de marcas. Tiene que ver con también un traslado de los productos y servicios que uno ya entiende, sabe, comprende, concibe. No te equivoques. Que el producto y el servicio es bueno y es de calidad. No hagas que los distintos públicos tuyos se lleven la sorpresa de que hay una disminución de calidad, de resultado. Hay un traslado de los productos y servicios entendidos como que son óptimos a no lo que paga el consumidor, cliente, usuario, sino qué recibe por él, además del producto y el servicio. Lo vamos tratando y hablando en el transcurso, como te decía, de esta primera parte y explicación y cómo ir dándole valor a la marca. Cualquiera sea de tu pequeña, mediana o gran empresa, pública o privada. De tu organización. Si se puede, como te decía al inicio, tratar de darle una construcción desde el momento cero, desde cuando se empieza a pensar el emprendimiento durante el proyecto para que después sea una realidad. Si no, te decía, no es tarde, pero pensar en la construcción de esta marca teniendo en cuenta todos sus colores y por qué el diseño, forma abstracta o no, por qué sus formas, sus rectas o sus curvas. Tratando de primero entender a mis públicos para luego darles algo que se identifiquen o trabajar para ello. Comprendiendo que ya inicia una estrategia de comunicación y por debajo todo lo que antes te decía. Pero una estrategia compuesta por tácticas que tengan un objetivo o varios y que tengan los distintos cómo llego a este objetivo. Ya desde el momento cero o a partir de hoy que vamos o podemos ir tomando concepción de la importancia que tiene mi marca y qué valores puedo ir dándole. Se trata de confianza y como te decía antes, tratar de darle a mis usuarios, a mis públicos, a mis clientes una confianza que transmita a mi marca no sólo por la calidad del producto, sino entendiendo y comprendiendo que mis públicos van a tener en mi marca una compañía solidaria, eficiente, constante. Antes de la compra, durante la compra, en los procesos de producción, en los procesos de venta, en la post-venta. Que siempre voy a estar a su lado. Que van a tener canales y herramientas para poder dialogar y que vayan y venga, ida y vuelta, todo ese diálogo. Donde voy a tratar de que toda su experiencia, y lo voy a explicar un poquito más adelante, sea placentera. Esto también tiene que ver con la reputación que te decía antes. Yo no puedo lograr una reputación si en la cantidad de años, de trayectoria, no cuidé mi marca, mi producto, mi servicio, mi marca y todo lo que hizo mi marca para con la comunidad. Esto tiene que ver con cuidar la marca también, de forma online, en el ciberespacio, internet, etc. Y en lo offline. Esto tiene que ver con tratar de que una marca no esté al lado de otras, o en eventos, o en momentos, o en mensajes, que no le sumen a mi marca. Tratar de no llevar con cuestiones de juicios de valor, o con valores, que en mi misión, visión y valores, con lo que yo vengo predicando, formando, comunicando, que mi marca no tenga que ver con ellos. Si bien todo comunica, absolutamente todo, cuidar en los lugares donde voy a estar. Para que no me jueguen contra. Cuidar a mis públicos. Cuidar a mis públicos tiene que ver también, en donde yo le doy valor a mi marca, cuidando a mis públicos, dándole las herramientas necesarias para que puedan estar placenteros. Donde puedan tener una experiencia óptima. Donde entiendan que están acompañados. No solamente a la hora de vender, sino durante el tiempo. Como te lo venía diciendo antes. Que toda la experiencia que tengan, a la hora de acercarse, o cada vez que se acercan, no te olvides que esa experiencia de que ingresan por la entrada principal, o por tu página web, o por tu aplicación, o en la red social, toda esa experiencia que empiezan a vivir, a comprender, a sentir, consciente e inconscientemente, está construida por vos, por tu marca. Todo lo que le brindás al momento cero que se acercan, debería ser analizado y estudiado constantemente, para saber si esa experiencia es positiva. Es una forma de cuidar a los públicos, es una forma de darle valor a tu marca, para que cada vez se sientan más cómodos, para que cada vez la quieran más. Como digo siempre, y te lo voy a decir al final también, donde constantemente poder darle causas para que se enamoren de tu marca. Todo esto comprende y construye la imagen. De la imagen podríamos hablar horas, por supuesto, pero la experiencia, el boca en boca, el tú a tú, la experiencia de clientes, te decía antes, todo lo que tenga que ver con la comunicación, todo esto tiene que ver y construye la imagen, por supuesto, todo lo que se vive. Y hay que estar muy atento y estar viviéndolos. Hay formas de darles valor a la marca, hay cientos de maneras. Acá te estoy nombrando solo algunas. Algunas marcas, por ejemplo, trabajan el estatus social. ¿Qué significa esto? Pelean por un producto que a las personas, a los públicos, usuarios o clientes, les den a entender que por tener ese producto, y esto pasa, por ejemplo, en cuestiones de dispositivos móviles como celulares o tabletas, les den un cierto estatus social. Y los públicos, los clientes, pagan ese alto costo, sin mirar tanto el costo, sino por el amor a esa marca y por lo que esa marca, en cuanto a estatus social, entre otras cosas. Te estoy hablando de alguno de los factores que tienen que ver, que le brindan valor a la marca o que podés trabajarlo para que le brinden valor a la marca. Si no, también recordá por qué muchas de las personas, de los distintos públicos, de las distintas marcas, caminan y tienen en sus camisas, camisetas, casacas, chombas, franelas, como les llames, en el frente o atrás, grandes letras que dicen el nombre de la marca, por la cual también pagaron para poder colocárselas y vestirlas. Entonces, podés llegar a estar pensando, y es verdad, estamos, por supuesto, en una sociedad de consumo, a tal punto que pagamos, o los clientes pagan, los usuarios, para portar vestimentas con grandes logos o marcas y pasar a hacer vallas publicitarias. Pero esto tiene que ver con un trabajo de construcción de marca constante que hace que esos públicos, esos usuarios, esas personas que se compran un producto por una creencia de estatus social o por portar una marca, sientan una suerte de placer o bienestar o calidad. Hay entonces marcas que trabajan el estatus social para darle ese valor a la marca y como consecuencia que los públicos así lo perciban. Hay otras que trabajan también o además la parte sensorial, donde podrás haber estado caminando por las calles de Buenos Aires o en la República Argentina, donde vos ves como acercándote o alejándote de un gran restaurante, importante, parrilla de asados, ese olor te recuerda a ese restaurante o a esa marca en especial de ese restaurante, de esas carnes. Y cuando tal vez volvés a oler, a sentir ese aroma en algún otro lugar, te recuerda esa marca. Una cadena de hamburgueserías en el mundo, esto lo trabaja. Le agrega valor de esta manera. Otros trabajan también por el logro, tratar de que el consumidor, el cliente, cuando adquiere un producto o un servicio, sienta una suerte de realización porque pudo armar, ensamblar, aquello que compró y venía por partes. Un avión que viene por partes, un mueble. Cualquiera de los objetos que te estés imaginando. Trabajan la comodidad y el traslado del sentido de placer en eso que se puede armar fácilmente para la realización. Y cautivar, esto también transmite distintos otros factores. Algunos trabajan el valor de la marca con la confianza, que es más que necesario sentir confianza para esa marca y lograr que esos públicos cautivarlos cada vez más y que en un momento de crisis sigan teniendo confianza en mí o al menos en mi palabra ante la explicación de algún hecho en particular. Algunos trabajan en la comodidad. Darle valor a la marca a partir de un producto o servicio que cuando se está por adquirir o en la parte previa y en la parte posterior tengan una suerte de comodidad. En una sala de espera de una empresa, mientras se espera un servicio o un producto, darle algún valor que tenga que ver con la comodidad. Desde el wifi hasta en un hotel una salida de baño. Cualquiera de los tips que se te puedan llegar a ocurrir que tengan que ver con una comodidad de la experiencia del usuario. Desde un café, agua fría, agua caliente, etc. Y así hay muchísimos más que se pueden llegar a ir tratando. También uno puede comprender que hay que tener un valor hacia la marca y trabajarlo siempre como la relevancia. ¿A qué me refiero con la relevancia? Que siempre hay que estar ampliando el negocio o las ventajas del producto. Siempre hay que estar pensando constantemente en cómo yo voy ampliando, actualizando, renovando para hacer cada vez mi marca más relevante. Mostrarme siempre en movimiento. No olvidar, como desde el principio te lo dije ya creo que dos veces, el tema de la reputación y que no se trata de cuántos años tiene tu marca. sino lo que hiciste durante todos esos años para con la construcción de esa marca y lograr que tenga valor, lazo afectivo entre la marca y los públicos y que ese lazo sea grueso, que tenga confianza, que tenga sentimiento. Eso, la reputación se logra trabajándola día a día, año a año y siempre teniendo en cuenta cuáles son, además de las necesidades para que mi producto o servicio tenga cada vez más ventaja, sino las necesidades de mis públicos o los deseos, como te decía antes. Poder darle cada vez más ventajas para lograr también mayor sentido de pertenencia. Algo que no hay que perder de vista es que tu marca tiene que estar registrada. En la República Argentina, la institución del Estado que registra las marcas se llama INPI, Instituto Nacional de Patentes Industriales. En tu país debe tener un nombre parecido, pero debe estar registrada. Grupo DIRCOM tiene una marca registrada, Editorial DIRCOM, Podcast DIRCOM, Revista Comint, Revista DIRCOM. Son todas marcas que están registradas porque este movimiento las cuida para poder seguir trabajando con libertad y también dar seriedad ante toda la comunidad en Iberoamérica, entre los más de sus 20.000 seguidores. De esta manera es que todos los pasos hay que tratar de ir cumpliéndolos. La emoción es lo que más llega a nuestros públicos. Ya en comunicación corporativa, en comunicación institucional, en comunicación política. En las marcas, la emoción se trata de conseguir siempre en los usuarios, clientes, consumidores, en los públicos, porque es lo que más toca el corazón, el sentimiento. Podés pensar en distintas marcas que apelan al sentimiento constantemente, una bebida, cola, por lo general, y podrás ver que no habla de su producto, sino que habla del sentimiento que provoca tú, ese producto. Pero nunca habla de cómo fue el proceso de realización, de los beneficios que tiene en cuanto a tomar o no tomarlo, sino en la parte sentimental, en la parte emocional. Se puede trabajar y hay que trabajarlo constantemente. De hecho, te lo decía al principio, tu empresa, tu marca, es un actor social más en la comunidad. Y también se percibe como un actor social que siente y que tiene que estar preocupado por lo que pasa en su entorno. Podemos discutir o no, pero yo soy de los que dice, dale libertad a tus públicos. Que si quieren conocer otras marcas, las conozcan. Porque uno se tiene que sentir seguro de lo que ofrece. No se trata incluso de la competencia de precios. No se trata, supuesto que podés decir, tengo que tratar de tener buen precio para poder vender más. Sí, pero también podés pensar en que tu producto es excelente, es de excelencia, es garantía, es de confianza, es eficiente. Porque un valor también que se le puede agregar a la marca es la eficiencia. La eficiencia es tratar de darle a entender al otro que con menos se puede hacer más. Y no necesariamente con menos costo, sino con un producto mejor, se pueden consumir menos recursos, se puede lograr algo en menos tiempo. Todo lo que se pueda llegar a ir pensando, y estos fueron algunos de los ejemplos que te fui dando, de cómo lograr valor, cómo construir la marca constantemente, en esta parte 1 de lo que venimos hablando. ¿Algunas de las herramientas en las cuales se le puede dar valor a la marca? Claro, hay muchas. Antes, 20 años atrás, no teníamos tantas herramientas. De hecho, había algunas y eran costosas. Hoy tenemos herramientas a bajo costo, como digo siempre. Antes no teníamos herramientas, había muchas ideas. Hoy tenemos muchas herramientas y hay pocas ideas, hay poca creatividad. Tenemos videos, podemos hacer videos, podemos lograr imágenes, podemos tener una página web, un blog, una aplicación, trabajar en las redes sociales, hacer campañas. Claro, hay que tener una estrategia compuesta por tácticas, con el qué, el objetivo, a dónde voy, o los varios objetivos, y los cómo. Pero hoy tenemos herramientas para poder lograr una construcción de marca, tranquila, segura, con pasos seguros, en el tiempo, que determinen o tengan como consecuencia una reputación online y offline buena, efectiva. Acabo y terminando, y quiero terminar con esta frase que la digo en todos lados, y que la siento así. Dale causas a tus públicos para que se enamoren de tu marca. Pero darle las causas a tu público para que se enamoren de tus marcas depende de vos, depende de esta estrategia. Quiero regalarte La Comunicación de las Marcas, es otro libro de Editorial DIRCOM, del Grupo DIRCOM. Yo estoy muy contento y siempre escucho a mis demás compañeros que lo dicen con emoción también. Grupo DIRCOM no es un sello solamente, es un movimiento que tiene casi 20 años, y que va demostrando con hechos el trabajo de los diferentes colegas que componen Grupo DIRCOM, y no solamente es palabras, utopías o ideas. Que tiene hechos y que podés entrar a grupodircom.com y descargar todos los materiales que desees, como el libro La Comunicación de las Marcas. También te decía que al principio, si querés profundizar sobre las marcas, tenés una entrevista que habla sobre consejos para una buena marca ciudad, tenés otra entrevista que se llama, cuando digo entrevista digo episodios, la marca identidad y estrategia, tenés otra que se llama construcción de marcas crisis, y tenés otra que creo que es muy actual y tiene mucha tendencia, que tenés que ponerle atención, que es el audio online. Las marcas no están teniendo en cuenta la importancia en los distintos públicos que le están dando en sus usos y costumbres con el uso de los dispositivos móviles al audio. Hablan con los dispositivos, hablan con las publicidades, hablan con los buscadores. Hay un episodio en el podcast, y hay un video en DIRCOM.TV, el canal en YouTube del Grupo DIRCOM, que habla sobre audios online y el marketing. Tenés que verlo porque tenés que empezar a trabajar sobre este tema en tu marca. Bueno, espero que hayas disfrutado de todos estos conceptos, estas ideas. Insisto, intenté solamente dar un acercamiento, intenté lograr una primera reflexión. De esto se puede hablar horas, y de cada uno de los temitas o subtemas se pueden hablar horas también. Pero es una idea, es una reflexión, es un acercamiento para que vayamos entre todos gestionando, que es uno de los lemas del Grupo DIRCOM, gestionando el conocimiento latinoamericano en materia de comunicación, y por expertos latinos como vos, aquí en el canal DIRCOM.TV en YouTube, o en el podcast DIRCOM, o en su editorial de Grupo DIRCOM. Te mando un fuerte abrazo DIRCOM, y mucha pasión, pasión por la comunicación. ¡Gracias! ¡Gracias!